Bueno jóvenes, en esta ocasión vamos a continuar con algunas propiedades del área de regiones circulares ya que estos nos van a facilitar a resolver los problemas de manera directa. Agilizar la resolución de problemas de repente en los exámenes de emisión, en diversos exámenes que usted pueda afrontar, sea en el colegio, en el nivel universitario, entonces en aras de mejorar la velocidad de tu resolución de problemas nosotros vamos a plantear por acá algunas propiedades. Esta es una de las propiedades donde se observa una cuadrante, una cuadrante es la cuarta parte de una circunferencia, una cuadrante, obviamente los radios forman un ángulo recto, donde se va a formar al trazar o al graficar acá dos semicircunferencias de diámetro pues R, acá también del mismo diámetro R, se va a obtener regiones S1 y otra región S2, las sombreadas, donde nos dice la propiedad que esa región S1 va a ser igual a la región S2. A ver, S1 va a ser igual a S2. O sea, estas dos áreas son iguales. Bueno, ¿cómo pasaremos a demostrarlo? En la siguiente gráfica vamos a poner por acá S1 y este que será S2. Bueno, por acá pone X, por acá pone Y, ¿no? Y, muy bien, ya está. Como sabemos que todo este de acá es el radio de la circunferencia mayor, o sea, del cuadrante en otras palabras, entonces nosotros podemos limitar lo siguiente. Todo esto vale R, R mayor. Como este de acá es una serie de circunferencia y cuyo diámetro es R, entonces el radio de este de acá será pues R medios, ¿no? El radio será de R medios. Entonces, digamos por acá, el radio va a ser R medios. ¿Ve? R medios. Muy bien. R medios. Y ahora nuevamente es el mismo radio de 30 de medios. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Si tú te das cuenta acá, el área de todo, de esta región cuadrantal, se calcula como la cuarta parte del área de todo el círculo, ¿no? O sea, X, el gráfico, ¿no? El gráfico del gráfico, X más Y más S1 más S2, esto será igual a la cuarta parte, o sea, pi por radio al cuadrado entre 4. Y aquí es la cuarta parte del área del círculo, el radio R, ¿no? Eso se dice. Bueno, tengo ahí como una relación 1. Relación 1. Ahora, en cada una de las semicircunferencias, a ver, vamos a ver, en cada una de las semicircunferencias, usted va a notar lo siguiente. Por ejemplo, acá en la primera, S1 más Y, S1 más Y sería igual, S1 más Y sería igual a, S1 más Y sería igual al área de esta región semicircular, de semicircunferencias, que sería pi por su radio, bueno, el radio en este caso es R medios al cuadrado, o sea, que te va a salir R al cuadrado cuarto, ya está, pi por radio al cuadrado, pero entre 2, o sea, entre 2, todo ello entre 2, entre 2. Y te pregunto, ¿me va a resultar eso? ¿Cuánto? A ver, por extremos y medios, me va a salir pi R al cuadrado octavos, ¿no? Pi R al cuadrado octavos. Muy bien. Ahí está. Genial. Ya está. Ahí ya lo tenemos esa relación. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, de ahí nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos decir lo siguiente. A ver, si multiplicamos, por ejemplo, a esta relación por 2, lo multiplicamos a esto por 2, entonces de acá concluimos, entonces dices, entonces, S1 más Y es igual a pi R al cuadrado sobre 8. Multipliquémoslo por 2 a él. Multiplicándolo por 2 te va a salir 2S1 es Y más 2Y más 2Y igual a pi R al cuadrado por 2 entre 4, ¿sí? Ahí está. Bueno, y si tú te das cuenta, y si tú te das cuenta, eso de ahí, eso de ahí, eh, si nos damos cuenta de eso, este de acá y este de acá son iguales, mira, son iguales, ¿no? Son igualitos. Ah, entonces, ¿a qué estaríamos llegando? ¿a qué estaríamos llegando, campeón? a ver, a ver, aquí estaríamos llegando nosotros, ¿a? a ver, diríamos, ahora, por ejemplo, por acá, de la misma forma, ¿no? el otro también es lo mismo, ¿sí? 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 a... s1 más x s1 más x lo mismo, igualito, ya que estos dos son regiones congruentes, por lo tanto, sus áreas son equivalentes, regiones equivalentes, áreas iguales. ¿ah, ya? Entonces, ese es como yo dijera, acá, lo siguiente, y es igual a x, y es igual a x, pero, decimos por acá, pero, pero, pero sabemos, por ser regiones equivalentes, obviamente, y es igual a x, pero, x es igual a, y, muy bien, si x es igual a y, le damos forma acá, acá, entonces, le damos la forma acá, entonces, le damos la forma acá, dándole la forma, dándole la forma, acá mismo, dos veces, s1, más, eh, como ves acá, 2y, a veces es como decir, x, más, una vez y, y, ya está, esto es igual, a, phi, por radio al cuadrado, sobre, 4, bueno, estas dos relaciones, ahora vamos a obtener lo siguiente, este que sea relación 2, de 1 y 2, como estas dos expresiones son iguales, entonces, este de acá también debe ser igual, este de acá, lo que hacemos es de 1 y 2, de 1 y 2, de 1, de 1 y 2, de 1 y 2, ahora, de 1 y 2, en 1, x más y, x más y, x más y, más s1, más s1, más s2, es igual, obviamente a esto, a 2 veces s1, más, x, más y, muy bien, ahí algo vas a observar, bueno, x se va, con x, y se va, con y, entonces, acá sucede algo, este s1 pasa restando, y se queda así, ¿no? s2, es igual a, s1, entonces, por lo tanto, quedó demostrado, ¿no? que s1, es igual a, s2, ya, eso queríamos justamente, demostrar, demostrar, bueno, no es la única forma, no es la única forma, de demostrar, no es la única forma, sino que también hay otras formas, por ejemplo, esto lo podríamos haber hecho, por traslación de áreas, al trazar, por acá, al trazar, en esta, en esta hoja, trazamos, un segmento, que une esta intersección, con este vértice, entonces van a determinarse, dos regiones, congruentes, y ahora, al trazar de este punto, hasta este punto, también, vamos a determinar, dos regiones, equivalentes, las cuales, van a ser, congruentes, a cada una, de estas regiones, será igual a esta región, y si será igual a esta región, al final, se va a demostrar, pues también lo mismo, ese uno, va a ser igual a esta región, o sea, que la suma, de estos dos, va a ser igual a esta región, ¿qué te parece? esa es otra forma, de demostrar, con traslación de áreas, ¿muy bien? ahora, ¿qué ha demostrado? es eso, por el momento, ¿ok? muy bien, por el momento, por el momento, Gracias.